Mulas, Mulas y Olan Riju, Raju, Blancasne Vembes, Vembes, Upleven Y Sumonco, Pachupado Vete, Tula, Tengo Dua Vete, Leso, Cero, Toco Ay, Gitu, Lasen, Panden, Molase Vero, Semen, Pese, Perremen Tamban, Omben, Mesen, Noe Omben, Son, Que, Moletra, En Toda Nekatemo Mulas, Mulas, Barulau Mulas, 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 Mulas Mulas, 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 Iolan Riju, Raju, Blancasne Vembes, Vembes, Upleven E, Isumon, Monco, Pachupado De que mané, no he movado, no he tomado, que me pacho Quieren la chamada, no me lo hace Le los rumen, que se le rega, la manón de meses no Le los rumen, que se le rega, la manón de meses no Le los rumen, que se le rega, la manón de meses no Le los rumen, que se le rega, la manón de meses no Le los rumen, que se le rega, la manón de meses no